Para que mi gente se alborote 5, 4, 3, 2, 1 Aquí inicia el programa número 1 de www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Viva la tarde Viva la tarde Las noticias de política Los últimos sucesos que acontecen en el norte del Cauca Sus municipios La opinión Los deportes Y todo lo que tiene que ver con proclamadelcauca.com Solo lo encuentras en Viva la tarde Por www.proclamadelcauca.com Bueno, a esta hora de la tarde Siendo las 3 y cuarto de la tarde Empezamos nuestro programa Viva la tarde Proclamadelcauca.com Un saludo especialísimo a todos nuestros oyentes allá Que nos escuchan en Colombia, en la región y en el mundo Buenas tardes, Viva la tarde Camilita, muy buenas tardes Muy buenas tardes, don Germán ¿Cómo está? Aquí ya recuperados un poquito Después de la jornada tan intensa del día de ayer Más adelante haremos noticias sobre el debate electoral Y bueno, iniciamos nuestro programa Sí señor, iniciamos con los titulares Con los titulares, don Germán Sí, claro Mi gobierno será en la calle Empresario Mauricio Hermitaz es el nuevo alcalde de Cali Anunció que no volverán en el CAN Que no volverán en el CAN Y que gobernará en la calle Dile a Francisca Toro, nueva gobernadora Oscar Campo, gobernador de los caucanos Nuevas elecciones en la sierra En el Cauca, elecciones tranquilas Con algunas expresiones en la sierra Argelia y Suárez Cali otra vez sin agua Por turbiedad del río Cauca Éxito en segunda versión de torneo Intercolegiado de tenis Indeportes Cauca Intercolegiado de tenis